Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe especial vamos a hablar sobre la baja en la idea de imputabilidad. ¿Qué piensan los profesionales y diferentes líderes religiosos? En junio de este año el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que pretende reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años. Pero, ¿qué impacto real tiene esta propuesta en los jóvenes y en la seguridad pública? La ley que presentó el Poder Ejecutivo Nacional es la más audaz en materia de baja imputabilidad porque lo lleva a los 13 años. Realmente esto no garantiza en nada la mejora con la sensación de inseguridad, garantiza así una reincidencia perpetua de todos estos chicos que sean criminalizados. En la actualidad el sistema penal juvenil en Argentina está regido por la ley 22.278, una norma que está desactualizada. Expertos como Ada Martínez, que es psicóloga clínica y forense, advierten que la baja en la idea de imputabilidad no tiene fundamento en los hechos. Un pequeño dato de estadísticas de UNICEF, el último informe del 2024, UNICEF Argentina, tira algunos datos interesantes que del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en 2023, solo el 2% de las causas iniciadas penales corresponden a adolescentes. No hay evidencia que demuestre que la baja edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población. Cuando recibimos a los chicos que llegan al sistema penal nos encontramos con múltiples, lo primero que encontramos es múltiples vulnerabilidad de derechos. A la salud, a la vivienda, a la alimentación adecuada, a la educación integral. Y lo que aparece son chicos que están excluidos, desamparados en medio de situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Por qué nuestros pibes y nuestras pibas llegan a ser soldaditos en nuestros barrios, llegan a tener armas? Porque claramente hay eslabones que están más arriba que la política de seguridad no está mirando. ¿Cómo puede ser que en nuestros barrios la edad de consumo empiece a los 9, 10, 11 años? Me parece que acá tenemos que empezar el debate, no con la víctima, sino con quien realmente tiene la responsabilidad. La ley nos da una garantía de que no se violenten ni se atropellen derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Pero esos derechos se sostienen con la práctica. Eso es lo que quería decirles al principio. En principio, podemos proclamar y declamar los derechos, pero también tenemos el compromiso de trabajar en cada rincón, en cada lugar donde haya un niño necesitado, en cada oportunidad que tengamos de dar oportunidades, de cuidar. Y eso es responsabilidad de todos. Las críticas al proyecto de ley también se enfocan en el impacto negativo de la privación de la libertad en los adolescentes. Esto está probado estadísticamente. Privar a un pibe de su libertad no va a hacer que el pibe repare el daño o salga mejor. Al revés, está probado que más daño sufrís, más daño vas a ejercer. Hoy el sistema penal tiene fines puramente retributivos y de castigos. No interesa ya tanto la responsabilización, sino se apunta más que nada a neutralizar, por lo menos por un tiempo, a quien puede delinquir. Los resultados nos están mostrando que eso no es suficiente, ni siquiera está cerca de aproximarse a un ideal. También se señalan los riesgos de equiparar a niños con adultos en términos de responsabilidad penal. Esta ley es, como les decía, los equipar a los adultos, pone una pena de, aclara, está prohibida la prisión perpetua. Pero pone 20 años. Para un chico de 13 años, 20 años, es la vida entera y mucho más. Y lo más grave todavía es que para los menores de 13 años no hay límite para esa privación de libertad. Y para esos casos prevé la privación de libertad bajo la internación sin límite de tiempo. Y que van a poder terminar esa internación cuando esté garantizado que no van a volver a cometer delitos. Los desarrollos científicos y las neurociencias han demostrado claramente que hay un déficit todavía en el desarrollo entre los 12 y los 13 años. Todavía se está conformando su corteza cerebral en la parte frontal, que es precisamente donde están la cuestión de las emociones, las impulsividades y ese tipo de cuestiones. La justicia restaurativa sostiene, se sostiene en el término justicia, en tanto búsqueda de la verdad, el reconocimiento, la responsabilidad y la reparación. Y restaurativa, en tanto recuperar ese estado humano que planteábamos al principio de capacidad de recepción y de relacionarse. Recuperar algo de esta posibilidad de transformar las relaciones. Podría hacer un montón de cosas por ese dinero. Y estoy seguro que quienes ingresan a una cancha de fútbol de báster, a un teatro, a una murga, en un barrio, a una iglesia, ¿no es cierto? En cualquiera de esos lugares vamos a encontrar un ámbito de amor y de desarrollo que seguramente no va a dejar el delito. Y ahí es el único lugar donde los narcotráficantes, hasta donde yo entiendo, por más que lo intenten, no tienen éxito. La propuesta también ha generado críticas desde diversas tradiciones religiosas que coinciden en que la solución no está en criminalizar a los adolescentes, sino en fortalecer el papel de la familia, la comunidad y el Estado en su educación y cuidado. No podemos tomar, y de hecho así queda en la tradición judía, hoy nadie le va a decir, ah, no, bueno, ahora vos tenés 13 años un día y ya sos mayor de edad como si tuvieras 20. Porque está la adolescencia. Y la adolescencia es un fenómeno muy curioso que de acuerdo a las regiones, a la historia personal y a cómo se fue desarrollando y al contexto, cambia mucho. Y es un problema porque la ley después va a tener que recoger estas situaciones. Los niños que cometen actos ilícitos antes de alcanzar la edad de la pubertad son tratados con un enfoque centrado en la protección y la rehabilitación en lugar de castigos severos. Los niños, incluso cuando cometen infracciones, tienen derechos que deben ser respetados. Tras de esta cuestión de la baja de imputabilidad, que en general es un tema, lo vimos hasta estadísticamente, casi inexistente. Hay otros elementos que son muchísimo más importantes y que todas las tradiciones religiosas, en este caso, podemos acelerar, entendamos que lo que tenemos que brindarle a los chicos de cualquier edad es lo que decíamos antes, ¿no? elementos que los ayuden a liberarse, en todo el sentido de la palabra. Que puedan aprender a liberarse, primero con sus padres, y si no pueden sus padres, con la iglesia, con el club, con el colegio. Todos somos responsables, quiso decir. A los padres, la familia extensa, los tutores y la comunidad musulmana en conjunto se les ha confiado una pequeña vida, completamente dependiente de sus cuidadores para que la protejan y cuiden. Este problema que estamos debatiendo es un problema de adultos, no es un problema de chicos. Es un problema de adultos. ¿Qué hemos hecho en estos años? Por nuestros chicos. Lo de la justicia restaurativa creo que es un camino que tenemos que andar. Tiene que ver con una recomposición, tiene que ver con lo que ustedes explicaron muy bien, con la ética del cuidado, tiene que ver con el fundamento en el amor. Se presenta un Estado ausente como una virtud. Pero el Estado está ausente como algo bueno, saludable, cuando tiene que ver con la prevención, con el amor y con el cuidado. Pero sí está presente con toda su fuerza cuando tiene que punir a los más débiles. ¿En qué quedamos? ¿Está presente o está ausente? El Estado llega, no es que está ausente, llega, pero llega tarde, llega cuando le conviene, llega cuando quiere, llega en el final de la pendiente y llega para punir, para castigar, para estigmatizar, para estigmatizar, para humillar, para destruir, nunca para prevenir, para amar, para contener, para entender, para empatizar. Ese es un verdadero Estado, ese es un verdadero Estado de Derecho presente. Es imprescindible recordar que en todo debate se debe promover el diálogo y el respeto, tener en consideración al otro y sus necesidades. Aunque la medida sigue en discusión, ya son muchas las voces que se animan a defender la libertad desde el amor, la educación y el cuidado. ¿Qué tal amigos? Nueva entrevista en Punto Convergente TV, como siempre digo, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy tenemos el agrado de contar con nuestro decano, el doctor Roberto Aras, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien le agradecemos, aprovechamos el espacio, no solo por realizar Punto Convergente TV, por el apoyo de siempre, sino también por el programa Hagamos Líos, el institucional y el streaming que hacemos todos los días por la radio de nuestra universidad. Así que aprovecho la gentileza para agradecerle a Roberto el apoyo y darle la bienvenida a este que es su programa. Roberto, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, pero soy yo el agradecido por todo el trabajo que pone, las ganas, el entusiasmo y el compromiso con todos los productos audiovisuales que tenemos en la facultad. Roberto, a ver, hoy lo convocamos para hablar de un tema que sé que a usted le gusta mucho, es un tema donde usted es especialista en esto y a veces la gente lo menciona en reuniones sociales, ¿no? Y me parece que no lo usa de la manera adecuada. Estamos hablando de la posverdad. ¿Qué es la posverdad, Roberto? Bueno, hay que hacer un poco historia para llegar al concepto de posverdad y ver un poco cómo a lo largo de los siglos, sobre todo la filosofía, se ha ocupado, es un tema por excelencia el tema de la verdad dentro de la filosofía, y cómo es que en los últimos años, en los últimos diseños, ha ido cambiando algo esa fisonomía del panorama filosófico y hemos llegado a acuñar este concepto de posverdad. La preocupación por la verdad la podemos rastrear hasta Platón, digamos. Es decir, él se preocupaba por la verdad y la mentira como recursos políticos incluso. Es decir, el tema, por ejemplo, del mito como un factor que podía ser un factor de unificación de la polis, que el mito sabemos que no era verdad. Y así podemos ir rastreando, podemos seguir en la época moderna, el pensamiento de Hume, que introduce el tema de la verdad y de la mentira que era vinculado con la imaginación. Es decir, si nosotros imaginamos cosas, el contraste con la realidad a veces se da y a veces no se da. Es decir, a veces esa fantasía la tomamos como auténtica y verdadera. Entonces empiezan a introducir algo así como pequeñas desviaciones, pequeñas desviaciones de lo que para nosotros es. La verdad que es la coincidencia de la inteligencia, el juicio de la inteligencia con las cosas. Eso es la verdad. Por eso, ¿por qué hablamos de posverdad? ¿En qué sentido? Y hablamos de posverdad como si la verdad fuese algo así como un valor que tiene grados y que incluso admite dentro de esos grados su propia negación. Eso aparece en los últimos decenios, decíamos, a partir de filosofías que son herederas del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche concebía la verdad como uno de esos valores que el nihilismo tenía que destruir en la modernidad. Entonces, en vez de la verdad, lo verdadero y lo falso, bueno, poner otros valores como puede ser el del gusto. Es decir, lo lindo y lo feo. Entonces, esa relativización dio origen a que luego algunos autores, sobre todo autores que provienen también de un ambiente de lo que se llamó la posmodernidad filosófica, empezaran a acuñar esta idea de posverdad como una suerte de verdad fluida. Es decir, una verdad que no logra imponerse al espíritu, sino que puede ser elegida. Entonces, mi verdad es esta, la del otro será otra, etc. Es decir, esa idea de que la verdad no tiene el poder o la fuerza de imponerse que podía tener en otros siglos, bueno, en los últimos años parece que tiene un campo de diseminación muy favorable. ¿Verdad y opinión pueden ir de la mano? Bueno, si volvemos a Platón, la verdad se alcanzaba con la episteme y solamente la opinión, con la opinión llegábamos a lo, en todo caso, lo que podríamos reputar como una suerte de veracidad meramente exterior. Es decir, el mundo de lo opinable, es una reflexión que hace Han Arendt sobre lo que son las verdades de hecho y las verdades fuertes, las que podemos llamar las verdades de la lógica o de la filosofía. Y entonces, claro, a veces la verdad queda aprisionada en una opinión. Y las opiniones son cambiantes, ¿no? Entonces, la opinión termina siempre por imponerse. Es mucho más atractiva. Ya lo decía San Agustín, ¿no? Es decir, cuando uno lee los autores que tienen temas eternos de consideración. Bueno, San Agustín, por ejemplo, decía, bueno, ¿qué es lo que hace muchas veces más atractiva el diálogo o la conversación? Y bueno, cuando aparecen, digamos, mentiras, ¿no? Cuando aparecen exageraciones, diríamos nosotros hoy, ¿no? Y es cierto, todavía nosotros tenemos hoy la experiencia de que quien cuenta una historia, cuanto más fantasiosa sea la historia, bueno, más nos entretiene. Entonces, en esa línea viene un poco la diferencia entre verdad y opinión. En el campo de las opiniones tenemos una subjetividad manifiesta. A ver, ustedes son el artículo que habla sobre narrativas identitarias y también sobre falsedades noticiosas. Sí. Esto que usted acaba de mencionar, yo lo paso a mi profesión y no puedo dejar de pensar en la influencia o la manera de instalar que tienen redes sociales o las famosas fake news, ¿no? Está muy anclado, me parece, entonces, con lo que usted menciona. Sin duda, sin duda. Ese es un camino que va de uno al otro. Las famosas fake news o noticias falsas. No es que sean falsas, porque siempre ha habido noticias falsas, sino que son noticias que se quieren hacer pasar por verdaderas y son aceptadas como verdaderas. Hay un auditorio, digamos, suficientemente, diríamos, laxo en la crítica de los argumentos que se le pueden ofrecer como para aceptar esa verdad como algo que ya viene impuesto, ¿no? Quizás nuestras sociedades masificadas tengan esta característica de admitir muy rápidamente las opiniones del otro con la idea de que me cuesta menos que generar una mía, ¿no? Entonces, las admito fácilmente. Y es cierto, las redes sociales son una instancia de producción y de diseminación de opiniones de todo tipo. No solamente falsas, muchas veces son aquellas que no tienen argumentos, ¿no? Es decir, que nos generan una suerte de pulsión hacia su aceptación y no hacia su análisis o hacia su análisis para saber si esa opinión tiene un fondo real, verdadero, o más bien habría que descartarla. Por eso usted dice en el artículo que a veces la instalación de la fake news no es simplemente una intencionalidad política, sino que conlleva esto por detrás. ¿Y qué ocurre aparte con el usuario? ¿El usuario, usted qué opina? ¿Percibe que esto, a ver, recibe mucha información hoy con las redes sociales, ¿no? Y también podemos hablar del algoritmo, ¿no? Sí. Que lo hemos mencionado en otra oportunidad, en otro contexto. ¿Qué pasa con el usuario cuando recibe esa información? ¿Lo toma como verdad o tiene una mirada crítica de decir, no, me parece que esto va por otro lugar? Bueno, ese comportamiento del auditorio de las redes, en general, responde a las invitaciones que hace la red sobre la cual está trabajando, a aceptar opiniones similares a la propia. Entonces, esa manera de generar una suerte de micro sitio, ¿no? Informativo u opinativo, donde yo no recibo más que opiniones similares a la mía, que terminan o radicalizando la que tengo, o por lo menos dándome razón para mantenerla, sin duda no ayudan a que yo sea crítico de esas opiniones recibidas. Yo más bien las admito de gusto porque me encuentro con que otros opinan lo mismo que yo. Pero eso no le da más valor. La estadística de suyo no la hace verdadera a esa opinión, sino que hay que hacer un análisis más profundo y que conduzca a una, digamos, a la elaboración de un juicio fundado, ¿no? Y eso es lo que no pasa, lo que las redes no nos invitan a hacer. Más bien nos invitan a aceptar. Usted dice en el artículo que esta red no se puede desenredar, que el usuario ya está metido dentro de esto, ¿no? Entonces estamos en una encrucijada. ¿Cuál sería la posible o lo que deberíamos hacer para encontrar una solución a eso? Sí, esa higiene, digamos, que tendríamos que pedir a las redes, no la provocan porque la intención de ellos es que nosotros nos quedemos usando la red lo más posible. Y esa continuidad de uso se logra en la medida en que yo me siento a gusto. Y claro, yo me siento a gusto con mis opiniones y hay veces que yo no pienso que la del otro puede ser también verdadera o puede ser la verdadera y la mía no. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo, o tenemos que iniciar un trabajo de educación respecto de lo que significa recibir pensamiento ajeno por esa vía, ¿no? Por una vía puramente externa, una vía que no implica de nuestra parte ningún esfuerzo intelectual para llegar a eso. Entonces, para mí es el gran trabajo de la educación hoy es, bueno, darle a los alumnos los instrumentos mentales, los recursos intelectuales para que se dé cuenta de esa situación, sea capaz de abstraerse, de objetivar eso que recibe y poder entonces analizarlo y si está realmente de acuerdo porque entiende que sus fundamentos son sólidos, bueno, aceptarlo, pero si no darle el valor de una opinión más y no de confundirlo entonces con la verdad. Para cerrar, Roberto, me gustaría una reflexión sobre, a ver, la inteligencia artificial se viene trabajando mucho en nuestra facultad, sé que a usted también le gusta mucho el tema, lo apasiona y lo hemos implementado en más de una oportunidad en algún que otro proyecto y le quería preguntar, ¿no?, vinculado con esto, ¿cuánto influye la inteligencia artificial en esta generación de esta red y cómo la tendríamos que utilizar entonces? Vamos a ver, en cuanto a lo que estos que llamamos, ¿no?, fake news o noticias falsas, la inteligencia artificial, sobre todo aquella inteligencia artificial que trabaja con imágenes, claro, da un recurso enormemente potente para que yo pueda hacerle decir a alguien lo que no, digo, estoy pensando en personajes públicos, ¿verdad?, decir cosas que no dijo, como ya se ha probado que ha sucedido, o incluso cambiar la imagen de alguien y ponerlo en situaciones comprometidas. Y si el usuario no está entrenado, lo mira y dice, mirá lo que hizo esta persona. Exactamente. La verdad que está muy bien hecho. Si uno lo acoteja con otra fuente o otro lugar, la verdad que pasa. Sí, sí, tienen incluso un nivel de sutileza que es muy difícil de detectarlo. Por eso, todo el trabajo que se hace sobre ética de la inteligencia artificial en buena medida va al hecho de que cuando una red o un sitio están disponiendo al público estas imágenes o estos audios o incluso textos, bueno, que lo hagan advirtiendo de esto, es decir, que las propias redes tengan una suerte de autocontrol respecto de hasta dónde admiten este tipo de recursos que están, insisto, hechos un poco para confundir, para crear una confusión. Claro, yo puedo darme cuenta, a lo mejor esto no lo dijo, esto no lo podría haber dicho, cosas por el estilo, pero muchas veces el que lo recibe en esta sociedad hiperconectada y de la velocidad ultrasonica no llega a eso y acepta rápidamente lo que ve y lo que dice. Cuando lo ve todavía es más fuerte la pulsión para aceptarlo. Entonces, yo creo que va por el lado del autocontrol que hagan los medios y también, por supuesto, de la educación. Nuevamente caemos en que lo mejor es tener una inteligencia bien preparada para encontrar estas fallas. Roberto, muchas gracias por la claridad de los conceptos en Punto Convergente TV y también aprovecho nuevamente para agradecerle el apoyo de siempre. A ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!